Hola espero que estéis bien, bueno aquí vamos a seguir continuando el concierto que tuvo Angelina Jordan y bueno dice life at kurdakshen, kurdakshen no sé cómo se pronuncia que fue el 10 de julio del 2022 en Sandeford Noruega así que vamos allá Sete en heaven es una de mis ingenuos y ya sabes y ya sabes 1, 2, 3, 4 Oh ya no, a lot of business There is nothing to do about it Life should be, life should be Live with hope Oh, you know a lot of it and there's every nothing to do about it Don't give up, don't give up Cause it's right in front of me Why I step in heaven on my shoulder Why I was heavy Sometimes I feel all my dreams are slowly fading I see myself in the mirror I want to love the person looking back at me Heaven, heaven on my shoulder Why I was heavy Sometimes I want to be powerful Gotta find the strength within me Sometimes you look for our miracles But there's nothing in you Sometimes you have to let go And get lost in the moment Sometimes you want to be careless And let it go of sadness Heaven, heaven on my shoulder Why I was heavy Sometimes I feel all my dreams are slowly fading I see myself in the mirror I want to love the person looking back at me Seven, heaven on my shoulder Why I was heavy Seven, seven Oh, you know a lot of business There is nothing to do about it Life should be Life should be Live with hope Oh, oh, oh Oh, oh, oh Espectacular, eh Maravilloso haber podido estar ahí, eh Maravilloso haber podido estar ahí, eh maravilloso haber podido estar ahí disfrutando este concierto que fue el 10 de julio del 2022 para mí hubiera sido increíble haber estado ahí presenciar las creo que creo que son 18 canciones que hizo en este concierto que vamos a ir escuchando cada día posiblemente cuando suba este vídeo también suba unas más así que este estar muy atento porque posiblemente suba tres en un solo día porque me encanta y quiero pues escucharlas todos grabarlas y subirlas espero que les gusten y bueno espero que las vea y todas las que voy a hacer subiendo me encanta como lo hacen estos músicos que están aquí acompañando a Angelina el que toca el contrabajo lo hace genial o sea como suena con la batería el contrabajo y la guitarra esos tres instrumentos maravilloso me encantó el contrabajo me encanta es que suena suena maravilloso es que me encanta y bueno va con la batería y los dos es que claro en la música el digamos la guía de la batería es el bajo y suena maravilloso y luego los el arpegio de la guitarra con la voz de Angelina que por supuesto la voz de Angelina lo mejor de aquí que es que simplemente increíble yo sea bueno siempre he pensado que Angelina canta los mejores cover los mejores covers del mundo hay una canción bueno es que bueno el maestro supera el alumno supera el maestro bueno el cover supera la original algo así digamos para mí es increíble todo el talento que tiene Angelina y que seguiremos conociendo muchísimas gracias por ver estas reacciones hasta aquí dejarme todo en los comentarios dejarme saber qué pensáis de Angelina que cuál es la canción que más te gusta de Angelina dejármela saber en los comentarios y si no estáis suscrito hazlo que eso bueno motiva muchísimo y nos vemos en la próxima bye